Con el nuevo Mercedes AMG GL53 Hybrid 4Matic Plus como SUV y como Coupé, la marca de automóviles deportivos y de altas prestaciones alemana completa su gama de modelos con un híbrido enchufable de alto nivel para uso diario y con gran autonomía eléctrica. La base de la experiencia de conducción tan deportiva es el motor turbo de seis cilindros en línea y 3.0 litros. Para su uso en el híbrido el motor conocido del GLE convencional se modificó de nuevo ampliamente con 449 caballos ahora rinde 14 caballos más que antes. Las novedades de esta actualización incluyen un software reprogramado y un sistema de refrigeración de mayor tamaño en el frontal. El compresor eléctrico podría omitirse en la variante híbrida ya que el motor eléctrico asume sus tareas como la sobrealimentación eléctrica. El resultado el motor de 3.0 litros reacciona de forma extremadamente espontánea y ofrece una respuesta muy dinámica. El motor de seis cilindros en línea se combina con un motor eléctrico de 100 kW, una batería de 31,2 kW de capacidad y la tracción total AMG Performance 4Matic Plus totalmente variable. La elevada densidad de potencia del propulsor híbrido se consigue gracias a la tecnología asíncrona de rotor interno con excitación permanente. El nuevo Mercedes AMG 53 Hybrid 4Matic Plus adopta los numerosos cambios de diseño y equipamiento de los modelos GLE de propulsión convencional disponibles desde la primavera de 2023. Además, el híbrido enchufable se reconoce por elementos de diseño especiales tanto en el interior como en el exterior. La entrada de aire en el centro del paragolpes frontal está abierta ya que aquí se encuentra el refrigerador adicional. Los distintivos específicos para los modelos híbridos en las aletas delanteras y la zaga indican la propulsión electrificada. En el interior, el sistema de infoentretenimiento M-Books incluye pantallas y funciones específicas para modelos híbridos. Entre ellas está el menú de carga y las pantallas del cuadro de instrumentos y de la pantalla multimedia, que informan, entre otras cosas, del estado de carga y la temperatura de la batería de alto voltaje, así como de la autonomía eléctrica.